...la vida nueva y divina que ustedes han presentado en la iglesia. Procurem educar con toda una nueva fe, que esta alma divina se vea conservadora del pecado y pueda desarrollarse en él lo que tiene en vida. Así pues, unidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recuerden su compromiso de su propio bautismo, relúcenle al pecado y proclamenle la fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual su niño va a ser realizado. Les pregunto a ustedes y a toda la comunidad presente aquí, ¿renunce al pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncia. ¿Renuncia a la seducción del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncia. ¿Renuncia a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncia. ¿Creen en Dios Todopoderoso, padre Todopoderoso, creador de la silla de la tierra? Sí, renuncia. ¿Creen en Jesucristo, su rico hijo de nuestro Señor, que nació en María la Virgen, padeció, fue separado, resultó dentro de los muertos y está acervado a la derecha del Padre? Sí, renuncia. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón por los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, renuncia. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, Señor nuestro. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Altuá, quieres ser donde santo la fe de la iglesia que acabamos de profesar? Sí. Vamos a la oferta de día de todas. Amén. 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 ¿Qué no fue el elegido para su hijo, su hijo? Antuán. Antuán, yo te bautizo hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 de la vida eterna. Amén. Y reciben a la luz de Cristo. A ustedes, padres y padres, se les recomienda que le caen esta luz y que su niño también se sienta como hijo de Dios. Y un día pueda salir en el encuentro del cielo de Dios. Amén. Que en tu alto, querida familia, hoy estés recibido como herida en la iglesia y damos un aplauso de tu bautismo. A Comunidad de San José, te da la bienvenida. ¡Gracias! 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 Todos los que han sido batizados, han sido bendecidos en Cristo Jesús.